La demanda de divorcio que Natalia Jiménez entabló en abril del 2020 para separarse del padre de su hija Daniel Trueba, provocó la respuesta inmediata, quien en su contestación ante la Corte Familiar de Miami, destapa un inimaginable historial de inestabilidad mental de la cantante, asegurando que padece bipolaridad, además de que abusa del alcohol y se automedica. Por lo tanto, establece que será él quien funja como tutor de la menor y se opone a que, como lo propone la española, la menor viaje con ella en sus giras internacionales de trabajo. En el expediente al que Ventaneando tuvo acceso, se lee claramente que Trueba, quien es un reconocido productor de televisión en Miami, afirma que desde que Natalia solicitó el divorcio, se ha vuelto agresiva y ofensiva con él en presencia de la menor y niega que sea una persona estable. Por lo tanto, dice que la Corte debería ordenar que las visitas de la madre a la menor estén supervisadas, además de permitir que él siga viviendo en la residencia de ambos, donde la menor ya tiene un ambiente de confort. En cuanto a la custodia de la niña, hoy de tres años de edad, Trueba asegura que es él quien se hace cargo de ella desde hace tiempo, pues debido a la naturaleza de su trabajo, Natalia es ausenta de la casa por largos periodos. De hecho, durante el 2020 estuvo fuera de la casa por lo menos el 70% del año. Trueba también asegura a la Corte Familiar de Miami que para que su hija conviva con la madre, han tenido que acomodar los intereses de ella por encima de los de la niña, y como la cantante ha seguido viajando, se ha alejado más, pues hoy en día tiene que someterse a cuarentena cuando vuelve. Además, considera que hacer que la niña la acompañe en las giras en medio de una pandemia mundial es riesgoso, no solo en cuanto a su salud, sino que le exponen países como España y México, donde existe un alto porcentaje de secuestros infantiles. Pero aún no hay más, pues Trueba hace saber a la Corte que es mentira que tenga posibilidades de solventar sus gastos actualmente, pues desde que se casó, abandonó su profesión como productor de televisión y fungió como mánager de su esposa durante 14 años sin pago alguno, además de hacerse cargo de su hija mientras Natalia lograba éxito como cantante de talla internacional. Una vez roto el vínculo, se quedó sin empleo y sin ingresos, e incluso sin seguro de vida, así que solicita que sea ella la que pague los gastos de su menor hija y costee un fondo para la educación universitaria de ella. Debido a que es Natalia la que tiene posibilidad de generar mayores ingresos e incluso cuentas bancarias a su nombre o al de su empresa, así como el poder de manipularlas, Trueba quiere que dichas cuentas se repartan entre ambos, pues durante el matrimonio crearon negocios y empresas en conjunto que generaron ganancias para ambos. Finalmente, pide que sea ella la que costee el pago de los abogados que implica el divorcio. En el récord de audiencias y procedimientos del divorcio que Ventaneando pudo revisar del caso, figuran por cierto diversos pedimentos de pruebas psicológicas y de antidoping para ambos padres. Como se ve, el divorcio que la española había guardado con tanto sigilo ácido turbulento y eso que aún no termina. El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera. Gracias.